De agosto a la fecha, ha repuntado en 30% los casos de robo a negocio y casa habitación en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Al respecto, el presidente metropolitano de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, Ángelo Matielo Guerrero, mencionó que de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo, de enero a agosto se contabilizó un total de 5.000 robos, mientras que en septiembre la cifra incrementó a 6.000 atracos a casa habitación y negocios, situación que considero alarmante. Comentó que la pérdida de empleos podría ser un factor en el incremento de robos. Por ello, exhortó a la población a mantenerse alerta, pues incluso han detectado el uso de drones en algunos fraccionamientos de Veracruz previo al atraco. Hizo un llamado a incrementar la seguridad y exhortó a la ciudadanía víctima de un periódico a denunciar para que se pueda castigar a los responsables. Para Meganoticias, Lisbeth Inclán.